Mano derecha, con dos colas, venga. Mano derecha, con dos colas, venga. Mano derecha, con dos colas, venga. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, con dos colas, venga. Mano derecha, con dos colas. Había hecho ya dos intentos. Mano derecha, con dos colas. Ahora izquierda, entonces. Cuando ya había hecho... ¡Ah! 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 ¡Ah!